Ok, entonces hoy tendríamos que ver la última de las clases de magnetismo, ya que en la próxima, que va a ser la última teórica, vamos a discutir las ondas electromagnéticas o la radiación electromagnética, como quieran llamarlas. El tema de hoy sería el de la inducción magnética y las leyes que la cuantifican, que son las leyes de Faraday y de Lenz. Y también vamos a hablar un poquito del campo eléctrico inducido en las espiras y también las corrientes parásitas, cuando hay variaciones del campo magnético. Bueno, entonces empecemos con el fenómeno de la inducción magnética. La idea, digamos, es que cuando hay un flujo magnético variable, entonces se produce una fuerza electromotriz inducida, digamos, en una espira sobre la cual está variando el flujo magnético. Y para pensarlo, para imaginarlo, supónganse que tenemos como muestra del dibujo, tenemos una bobina y en las proximidades de la bobina o solenoide hay un imán permanente. Ese imán permanente, digamos, genera alrededor de él, digamos, un campo magnético. Y si conectamos la bobina a un amperímetro o galvanómetro, un dispositivo que mide corrientes, lo que vemos es que, digamos, mientras no cambie la posición relativa, digamos, del campo magnético y de la bobina, entonces sobre la bobina no circula corriente. Un amperímetro o galvanómetro, hoy en día son todos digitales, pero al principio eran básicamente una especie de bobinita que podía girar en un campo magnético, ¿sí? Y que tenía un resorte que hacía que una aguja que estaba fija a la bobina marcara, digamos, el cero, digamos, el cero de referencia, cuando por la bobinita, que es eso que está dibujado en amarillo, no circulaba corriente. Ahora, cuando uno, digamos, conecta el amperímetro a un, digamos, a un circuito, ¿sí? Y entonces circula corriente a través de él, ¿qué es lo que ocurre? Las espiras de la bobina tienden a orientarse en la dirección del campo magnético del imán permanente, ¿sí? Y entonces lo que uno ve es que la aguja, digamos, se mueve en una dirección, ¿sí? Porque cuando uno circula corriente, entonces el que manda es el resorte y entonces vuelve al cero. A veces, en lugar de poner el cero en un extremo, digamos, se pone, digamos, se regula el resorte para que el cero corresponda a la mitad del dial y entonces, según la dirección en la que circula la corriente, digamos, la aguja se desvía a izquierda o a derecha, ¿sí? Con lo cual uno tiene también, no solo la magnitud de la corriente, sino una idea de qué, digamos, en qué dirección está fluyendo la corriente, ¿sí? Porque antes, digamos, en los autos tuerca había este tipo de, digamos, de amperímetro conectado a la batería y entonces, según la aguja se deflectara a la izquierda o a la derecha, uno sabía si la batería se estaba descargando o la batería se estaba cargando y cuánto, ¿sí? Y con eso uno controlaba. Pero bueno, volviendo al experimento, lo que, digamos, lo que se observa es que si no hay movimiento relativo, ¿sí? Entre el imán permanente y la bobina, entonces no hay ningún tipo de flexión en el amperímetro, no hay ningún, ¿qué se llama? No hay una corriente circulando por el bobinado. Sin embargo, si uno acerca o aleja el imán permanente a la bobina, entonces ahí lo que se ve es, digamos, justamente que el amperímetro se deflecta en una u otra dirección, ¿sí? Según se acerque o se aleje, ¿ok? O sea, fíjense que el campo magnético que genera un imán no es uniforme y entonces cuando uno, por ejemplo, lo acerca, ¿sí? Entonces el flujo magnético, digamos, el campo magnético que se está metiendo dentro del bobinado va a variar, ¿sí? Va a ser mucho más intenso cuando esté más cerca y viceversa, ¿ok? Y entonces por eso vemos que circula esa corriente. Lo mismo, exactamente lo mismo, ocurriría si en lugar de usar un imán permanente, uno generara el campo magnético con, digamos, con otra bobina conectada, no sé, a una batería y uno acercara o alejar esa bobina de la bobina que está conectada, digamos, al amperímetro, ¿ok? Bueno, y también, ¿sí? Digamos, otra situación en la cual también podemos chequear que circula corriente es si, digamos, el bobinado con que estamos generando el campo, digamos, tiene una posición fija, pero lo que modificamos es que, digamos, circule o no corriente por, digamos, la bobina chiquita, ¿sí? Fíjense que en la medida en que nosotros conectamos, la corriente de la batería, ¿sí? Va a circular por la bobina, eso va a generar un campo magnético, ¿sí? Y mientras varía el campo magnético, mientras se está estableciendo, entonces vemos que hay una deflexión, digamos, en la aguja del amperímetro, ¿sí? Una vez que la corriente está establecida, digamos, no pasa nada, y luego si desconectamos el circuito, entonces de vuelta el campo magnético cambia, ¿sí? O sea, empieza a reducirse, y entonces ahí lo que vemos es de nuevo una deflexión del amperímetro, ¿ok? Entonces, fíjense que más que una cuestión de movimiento o posición relativa, ¿sí? Lo que está contando es que el campo magnético varíe, ¿sí? No importa si se están, digamos, moviendo o no las bobinas, lo que importa, digamos, para que se vea esa corriente inducida, ¿sí? En la bobina grande, lo que tiene que ocurrir es modificarse, digamos, la intensidad del campo magnético, ¿sí? En su interior, ¿sí? Y, digamos, otro experimento que podríamos hacer, ¿sí? Es colocar, digamos, una espira, también una bobina o solenoide en un campo magnético. Por supuesto, digamos, si ese campo magnético varía, lo que vemos es, digamos, la deflexión de las agujas. Pero también, ¿sí? Veríamos que circula una corriente si mantenemos el campo magnético constante, ¿sí? Pero lo que hacemos es modificar, ¿sí? La orientación de la espira, ¿ok? Si nosotros, a pesar de que el campo magnético sea constante, ¿sí? Nosotros giramos la espira dentro de ese campo magnético, entonces también ahí observamos que hay, digamos, una corriente, ¿sí? Y entonces, lo que, digamos, lo que deberíamos concluir es que, digamos, lo que importa, ¿sí? No es, digamos, tanto el valor del campo magnético, sino el flujo, ¿sí? Del campo magnético, ¿sí? Porque al girar la espira, ¿sí? Lo que estamos haciendo es modificar, digamos, el flujo del campo magnético. ¿Se acuerdan, digamos, que el flujo, digamos, del campo magnético, a través de una superficie, uno lo, digamos, lo podía pensar, que dividía en pedacitos chiquitos esa superficie, tal que sobre cada uno de esos pedacitos el campo magnético fuera constante, luego tomaba el producto escalar, ¿sí? Entre el campo magnético y el, digamos, vector normal a ese elemento de superficie, ¿sí? Y, digamos, ese producto escalar lo que, digamos, lo que nos daba era la proyección del campo magnético en la dirección del, digamos, del normal a la superficie, ¿sí? Y era simplemente el módulo del campo magnético, el módulo del vector, digamos, normal a la superficie, que es directamente el área de ese elemento de superficie y el coseno del ángulo comprendido entre ambos, ¿ok? Entonces, eso era lo que habíamos definido como flujo magnético. Entonces, lo que vemos es que hay una correlación entre la variación del flujo magnético y que se establezca una corriente, ¿sí? En el bobinado, que se induzca, si quieren, digamos, un bobinado, una corriente en ese bobinado, ¿sí? Bueno, este, bueno, la, digamos, la ley que cuantifica, ¿sí? ¿Cómo es esa corriente inducida? Es lo que se conoce como ley de Faraday, ¿sí? Y que básicamente dice que, digamos, la fuerza electromotriz inducida es igual a menos el ritmo de cambio del flujo magnético, ¿sí? Fíjense, acá lo que tenemos es, de un lado, la variación del flujo magnético con el tiempo, ¿sí? Y del otro lado, digamos, no nos hace referencia a la corriente, sino, digamos, a la fuerza electromotriz. Es decir, nos dice que la variación del flujo magnético lo que produce es una diferencia de potencial, ¿sí? Ahora, esa diferencia de potencial se va a traducir, ¿sí? En una corriente según cuál sea, digamos, la resistencia que hay en ese circuito, ¿ok? Si, digamos, la resistencia es más grande, la corriente inducida va a ser más chica, si la resistencia es más chica, la corriente inducida va a ser más grande. O sea, lo que produce, digamos, la variación del flujo magnético es una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz, ¿ok? Y el signo menos, lo que hace referencia es al signo, digamos, en que va a la dirección, mejor dicho, en que va, digamos, a producirse esa corriente. Y queda mejor, digamos, más, mejor graficado por lo que se conoce como la ley de Lenz, ¿sí? Que dice que la dirección de cualquier efecto de inducción es que se oponga a la causa de tal efecto, ¿sí? O sea, es como que, digamos, los efectos inducidos, ¿sí? Cualquier efecto inducido, va a ser tal que intente mantener el estatus quo. Por ejemplo, si el flujo del campo magnético se está, digamos, reduciendo, ¿sí? En, digamos, en una espira, entonces la circulación de la, digamos, de la corriente va a ser tal que lo intente, digamos, mantenerlo, intente reforzar, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Una cosita, Faraday es una persona interesantísima en la historia de la ciencia, porque, digamos, era una persona que prácticamente no tuvo una educación formal. Sin embargo, él era aprendiz en un taller de encuadernación y leía prácticamente todo lo que pasaba delante de él, ¿sí? Justamente se interesó mucho, ¿sí? En los primeros trabajos sobre electricidad, digamos, y magnetismo, y por su cuenta, digamos, como hobby, empezó a hacer experimentos y a hacer descubrimientos, ¿sí? Al punto que, en un momento, digamos, a pesar de no haber tenido una educación formal, importante, digamos, le ofrecieron la presidencia de la Royal Society. La Royal Society era como, sería como el CONICET, digamos, de Inglaterra, en el momento en que Inglaterra lideraba, digamos, la revolución tecnológica asociada a la revolución industrial, ¿sí? Ahora vamos a ver que, entre las cosas que, digamos, se inventaron a partir del, digamos, de los descubrimientos de Faraday, están, digamos, los generadores con los cuales se alimenta, digamos, de electricidad, digamos, a todo el mundo, ¿ok? Bueno, bien. Entonces, veamos, veamos un ejemplo de cómo, digamos, de cómo funciona este principio de inducción y cómo, digamos, lo cuantifica la ley de Faraday Lenz, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético, si creado, por ejemplo, por una bobina por la cual circula corriente, ¿sí? Varía con el tiempo, ¿sí? Acá en este caso, fíjense, la derivada de B con respecto a T, ¿sí? Es de 0.02 Tesla por segundo. Eso quiere decir que el campo magnético creado entre los polos de ese, digamos, de ese aparato, ¿sí? Va creciendo con ese ritmo de cambio. Ahora, en el interior, ¿sí? Supónganse que ubicamos una espira de área A, ¿ok? Y a esa espira la conectamos a un amperímetro, ¿sí? De tal manera que la resistencia total, la resistencia, digamos, del material con que está hecho el, digamos, la espira y la resistencia interna del aparato de medición que siempre tienen, digamos, alguna, ¿sí? Es de 5 ohms, ¿ok? Entonces, si quisiéramos aplicar esta, la ley de Faraday, lo que tendríamos que hacer es primero identificar, digamos, cuál es el flujo, digamos, del campo magnético y cómo está cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, la idea, fíjense, el flujo del campo magnético, ¿cuál va a ser? Va a ser el producto escalar entre el campo magnético B y, este, el, digamos, el área, ¿ok? De la espira y la dirección relativa entre la espira y el campo magnético. En este caso, digamos, la espira está puesta perpendicular, digamos, vamos al campo magnético, así que, tita, como es cero, entonces, el coseno de tita es uno, ¿ok? El área está fija, no depende del tiempo y entonces, la variación del flujo simplemente va a venir de la variación del campo magnético en sí, que es el dato que nos dan, digamos, ¿ok? Entonces, la variación del flujo magnético con respecto al tiempo va a ser simplemente la variación del campo magnético con el tiempo por el área, ¿ok? Y eso, bueno, simplemente va a tener un valor, ¿ok? Y entonces, este, fíjense que las unidades con que queda, ¿sí? El, la variación del flujo del campo magnético este, con el tiempo, ¿sí? Son, digamos, nos quedan volts. Para eso, fíjense, cuando definimos el Tesla, ¿sí? La unidad con que veíamos el campo magnético, eso se podía poner en unidades de fuerza, bueno, y, digamos, con eso, digamos, van para atrás y pueden verificar que efectivamente las unidades en que quedan son, digamos, son volts, ¿sí? Ok. Bueno, y entonces, fíjense que la ley de Farad nos dice que menos, ¿sí? La variación del flujo magnético va a ser, este, va a ser la fuerza electromatriz inducida. Y por otra parte, digamos, la relación que hay entre la corriente, ¿sí? Y la fuerza electromatriz inducida es simplemente lineal con la resistencia y entonces de ahí, digamos, podemos determinar cuál va a ser el valor de la corriente que circule, ¿sí? Por la espira. ¿Ok? Bueno, entonces, esto sería, digamos, el valor de la corriente sin analizar, digamos, en qué dirección está circulando. ¿Sí? Para ver en qué dirección está circulando, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es recurrir a la ley de Lenz, ¿sí? Y que nos dice que la dirección de cualquier efecto de la inducción es que se oponga a la causa de tal efecto. O sea, en este caso, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Lo que estaría ocurriendo es que el flujo del campo magnético a través de la espira va aumentando, ¿sí? Y entonces, el efecto de inducción lo que va a intentar es que, digamos, que no aumente, que se mantenga constante. Y entonces, para eso, ¿sí? la corriente que circule sobre la espira lo que va a intentar hacer es crear, digamos, un campo magnético en la dirección contraria, ¿sí? De manera de contrarrestar ese aumento del campo magnético. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, profesor, ¿se entiende? Ok. O sea, digamos, en la espira amarilla, digamos, va a circular una corriente que contrarreste o que intente contrarrestar ese aumento, digamos, del campo magnético. Ahora, para crear un, digamos, un campo magnético que apunte hacia abajo, digamos, fíjense, recordando la regla del sacacorchos, digamos, la forma en que tiene que circular la corriente vendría a ser, digamos, en sentido horario mirado desde arriba. entonces, la dirección de la corriente va a ser justamente, digamos, en sentido horario. ¿Ok? Y fíjense que si, digamos, uno quiere hacer tipo una regla mnemotécnica rápida, ¿sí? En este caso, digamos, el campo, digamos, el campo magnético que crea la espira, ¿sí? va en dirección contraria al, digamos, al, ¿cómo se llama? Al vector A, ¿sí? ¿Ok? Al vector normal al espira, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Porque, digamos, la varias, digamos, la fuerza electromotriz, ¿sí? Nos dio con signo negativo, ¿ok? Entonces, si quieren, la regla, digamos, mnemotécnica sería, si la fuerza electromotriz que nos da la ley de Faraday, teniendo en cuenta el signo, es positiva, entonces, digamos, la dirección que va a tener, digamos, la corriente, es la que sale de apuntar, digamos, el sacacorcho en la dirección del vector A, ¿ok? Y si en cambio la fuerza electromotriz es negativa, ¿sí? El sacacorcho tiene que apuntar en, digamos, perdón, si es negativa, el sacacorcho tiene que apuntar en contra de la dirección de A como en este ejemplo, ¿ok? Entonces, eso sería, digamos, una primera aplicación, un primer ejemplo, digamos, de la ley de Faraday y Lenz. ¿Ok? Bueno, no sé si esto quedó claro, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, bueno. A ver, veamos un segundo ejemplo donde de nuevo tenemos un campo magnético que, digamos, está cambiando con el tiempo, ¿sí? Fíjense, en este caso, digamos, el campo magnético se va a estar reduciendo, o sea, la derivada es negativa, ¿ok? Entonces, está disminuyendo con el tiempo y lo que tenemos es, digamos, una espira, ¿sí? Que tiene 500 vueltas, ¿sí? Y que, en principio, digamos, no está orientada en forma perpendicular al campo magnético, ¿ok? O sea, fíjense que el vector, digamos, normal a la espira forma un ángulo phi de 30 grados con la dirección del, digamos, del campo magnético, ¿ok? Entonces, si quisiéramos aplicar, digamos, la ley de Faraday, primero tendríamos que, digamos, ver cómo varía, ¿sí? El flujo del campo magnético, que en este caso, digamos, nos aparecería la intensidad del campo, el área, ¿sí? Y, digamos, el coseno del ángulo, ¿sí? Y lo que varía con el tiempo es sólo la, digamos, la intensidad del campo magnético, lo demás está fijo, ¿sí? Y entonces, bueno, este, ¿cómo se llama? En, digamos, si nuestros, digamos, nuestro solenoide tiene 500 vueltas, fíjense que la variación, digamos, va a ser proporcional al número de vueltas que tenga, ¿sí? Entonces aparece un factor N ahí, digamos, y, bueno, y fíjense que en este caso, como el campo magnético, ¿sí? Se está reduciendo, ¿sí? La épsilon, ¿sí? La fuerza electromotriz inducida es positiva. Y entonces, en este caso, ¿sí? ¿Qué ocurriría? En este caso, la corriente circularía, ¿sí? Sobre la espira de tal manera de tratar de reforzar el campo magnético, o sea, de crear un campo magnético en la dirección de A, ¿ok? ¿sí? Para contrarrestar, digamos, esa disminución que está teniendo, ¿ok? Entonces, en este caso, digamos, como la épsilon, digamos, la fuerza, digamos, electromotriz es positiva, entonces, esto saca corcho para indicarnos el, digamos, el sentido de circulación de la corriente, apunta en la dirección del vector A, y entonces, eso quiere decir que, digamos, la corriente sale, o sea, viene hacia nosotros en la parte superior de la espira, ¿sí? Y entra en el plano del pizarrón en la parte inferior de la espira, ¿ok? Entonces, ese sería el sentido de circulación, ¿ok? Bueno, entonces, este sería otro ejemplo. Fíjense también que el flujo del campo magnético en estos dos ejemplos que vimos, digamos, varió porque varió la intensidad del campo, ¿sí? Pero también podría variar, ¿sí? O la orientación relativa o el área de la espira, ¿ok? Y en ambos casos uno tendría, digamos, un efecto de inducción. Es decir, que si la espira estuviera girando, ¿sí? En este ejemplo, entonces, digamos, aunque el campo magnético fuera constante, el flujo, del campo magnético a través de la espira variaría debido a la variación del ángulo, ¿ok? Bueno, y ese justamente es el principio de funcionamiento de los alternadores y generadores de, digamos, de corriente, ¿sí? En el dibujito este que tenemos acá, ¿sí? Tenemos representada una espira, ¿ok? Y esa espira está girando con una velocidad angular omega en un campo magnético que tiene la dirección horizontal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A medida que, digamos, la espira gire, ¿sí? El flujo magnético a través de ella, digamos, va a ir cambiando, ¿sí? En, digamos, en la situación en que la espira está, fíjense, está, ¿cómo se llama? Como en la figura, ¿sí? Tal que el campo magnético es perpendicular al vector normal de la espira, ahí el flujo es cero. Pero a partir de ese momento, ¿sí? Digamos, a medida que gire, ¿sí? El flujo va a ir, digamos, va a ir variando, ¿sí? Al principio va a ser negativo, ¿sí? ¿Ok? Hasta que se haga negativo y máximo, ¿sí? Digamos, cuando sea perpendicular, ¿ok? Y luego, digamos, va a ir decreciendo, ¿ok? Y entonces, si, digamos, conectamos los extremos de la espira, ¿sí? Lo que vamos a ver es una fuerza electromotriz, épsilon, ¿sí? Entre, digamos, los extremos de la espira, ¿no? En esos anillos colectores, ¿sí? Que están representados ahí. Fíjense que, según como sea, ¿sí? La orientación de la espira, entonces, uno va a tener, digamos, distintos valores de flujo magnético, ¿ok? Y entonces, a medida que evolucione, lo que vamos a ver es que varía el flujo magnético y varía, digamos, la fuerza electromotriz, ¿sí? Supónganse, al principio del gráfico, fíjense, cuando la espira está perpendicular al campo magnético, entonces, ahí, digamos, el flujo es máximo, ¿sí? Pero, a medida que va girando, ¿qué es lo que va ocurriendo? Empieza a disminuir, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, el, digamos, el coseno del ángulo, ¿sí? Empieza, digamos, el ángulo entre el campo magnético y el vector, digamos, perpendicular, negrito a la espira, en lugar de ser cero, empieza a ser distinto de cero, ¿ok? Y entonces, el flujo magnético, que es lo que está representado como la curva marrón, empieza a reducirse, ¿sí? Ahora, si el flujo magnético, digamos, empieza a reducirse, ¿sí? La fuerza electromotriz, épsilon, que es menos, ¿sí? El ritmo de cambio de ese flujo empieza a aumentar, ¿ok? Y entonces, a medida que sigue girando esa espira, lo que vemos es que la fuerza electromotriz, ¿sí? Entre, digamos, los extremos de la espira, ¿sí? Va a describir una curva sinusoidal, ¿ok? Y así es como funcionan, digamos, este es el principio de funcionamiento de los generadores, digamos, de corriente alterna. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que, digamos, la corriente que llega, digamos, a las casas, digamos, a las fábricas, ¿sí? Es, digamos, es una corriente que va, digamos, donde la polaridad va cambiando 50 o 60 veces, digamos, por segundo. Bueno, esta es justamente la onda y esta es, digamos, una de las maneras, digamos, de producir esa especie de, digamos, de corriente alterna. ¿Ok? Para, digamos, una modificación, ¿sí? De este mismo principio, es lo que se llama el generador, ¿sí? Que, digamos, básicamente es lo mismo, lo único que cuando, digamos, este, los conectores están diseñados para que se invierta, ¿sí? La forma en que están conectados los extremos de la espira cuando, digamos, llegan al, digamos, al, sería al máximo del flujo magnético, ¿sí? Y entonces, lo que ocurre en este caso es que, en vez de invertirse, ¿sí? La, el signo de la, de la fuerza electromotriz, digamos, va manteniéndose siempre, digamos, positiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque justo cuando va a cambiar de signo, ¿sí? La épsilon, ahí es que, este, cambia la forma en que están conectados los extremos de la, de la espira, ¿sí? Y entonces, fíjense que si, digamos, uno agregara una segunda espira perpendicular, ¿sí? a la primera, esa espira perpendicular tendría un máximo en la fuerza electromotriz inducida cuando la primera tiene un mínimo, ¿ok? Y entonces, este, digamos, uno combinando muchas espiras, ¿sí? A distintos ángulos, lo que termina consiguiendo, ¿sí? Es una, digamos, la superposición de todas esas fuerzas electromotrices es, digamos, una corriente constante, ¿ok? Y entonces, a esto se lo llama, digamos, generador, en lugar de, al primer dispositivo que vimos, que es el alternador, ¿sí? ¿Ok? Este, digamos, un generador nos produce, digamos, una, una fuerza electromotriz que es constante, en cambio, el alternador, digamos, nos produce una fuerza electromotriz que oscila, digamos, a través del tiempo, ¿ok? No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Bien. Digamos, otro disco, otro generador un poco más, digamos, más primitivo es lo que se llama el disco de Faraday, ¿sí? A ver. El disco de Faraday básicamente es un disco hecho con un material conductor, ¿sí? Está conectado a un eje, ¿sí? También conductor, ¿sí? Y el disco gira con una cierta velocidad angular omega en un campo magnético constante. Por ejemplo, podría girar entre los polos de un imán. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La idea es que, digamos, si el disco es conductor, entonces, en su interior tiene portadores de carga que pueden moverse libremente. Ahora, cuando el disco gira, fíjense que lo único, lo que uno tendría serían esos portadores de carga que están moviéndose con una velocidad V corta, ¿sí? representada por esa flechita verde, ¿sí? Que es perpendicular a la dirección del campo magnético. ¿sí? La velocidad de los portadores de carga va a depender de la velocidad angular con que gire, digamos, el disco y del, digamos, de la distancia a la que estén ubicadas, ¿sí? del centro del disco, ¿ok? Ahora bien, digamos, si es un portador de carga y se está moviendo con una velocidad, digamos, perpendicular al campo magnético, entonces, sobre esos portadores de carga va a aparecer una fuerza que, digamos, perpendicular a la dirección de la velocidad, perpendicular a la dirección del campo magnético, ¿sí? Y, bueno, si los portadores de carga son positivos, entonces, va a, digamos, apuntar en la dirección del radio hacia afuera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los portadores de carga van a experimentar una fuerza, digamos, que los aleja del centro, digamos, del disco, ¿ok? Y si nosotros, digamos, colocamos un colector en la parte, digamos, más externa del disco, ¿sí? Y lo conectamos a través de una resistencia con la parte, digamos, con el eje, ¿sí? Lo que vamos a ver es que, a medida que el disco gire, ¿sí? Va a circular una corriente, ¿sí? Que va desde la parte más externa del disco hacia el eje del disco, ¿ok? Y entonces, de nuevo, ¿sí? Lo que tenemos es una, digamos, una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Si quieren cuantificarla, fíjense, que la fuerza que van a experimentar los portadores de carga va a ser, digamos, proporcional, ¿sí? al módulo de la velocidad que tienen esos portadores, ¿sí? Respecto del campo magnético, el módulo del campo magnético, en este caso son perpendiculares, así que el producto vectorial, digamos, el producto vectorial seno vale 1, ¿sí? Y proporcional a la carga que lleven esos portadores, ¿sí? Ahora, fíjense, esta fuerza magnética, ¿sí? Está haciendo un trabajo cuando lleva a los portadores desde el centro, digamos, del disco hacia afuera, que va a ser igual al, digamos, al producto de la fuerza, digamos, por la distancia que los, digamos, los haga recorrer, ¿sí? Fíjense que la fuerza depende del, digamos, de la posición, digamos, de la distancia al eje, y entonces, para calcular el trabajo, ¿sí? Cuando lleva la carga desde el centro a la periferia del disco, tenemos que tener en cuenta que la fuerza va variando, ¿sí? Entonces, por eso lo integramos, reemplazamos el valor de la fuerza, ¿sí? Y lo que obtenemos es, digamos, el trabajo que realizó esa fuerza externa, ¿sí? Eso sería, digamos, la diferencia de energía potencial, ¿sí? Debido a la fuerza, digamos, magnética, ¿sí? Ahora, la diferencia, digamos, la diferencia de potencial eléctrico es la diferencia de energía potencial por unidad de carga, ¿ok? Y entonces, este, la, el potencial eléctrico es simplemente, digamos, un medio del valor del campo magnético que está fijo por la velocidad angular, ¿sí? Por, este, el R cuadrado. El R cuadrado sería el R, R malúscula cuadrado, ¿no? Acá me equivoqué yo, ¿sí? O sea, el resultado de la integral es R mayúscula cuadrado, no R minúscula, ¿ok? Y entonces, ese sería el valor de la fuerza electromotriz, ¿ok? Y, fíjense, en este caso, ¿sí? En el caso este del dínamo, la fuerza electromotriz, digamos, se explica por, digamos, la fuerza magnética que hay sobre las cargas en movimiento. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho si uno tiene una carga, digamos, en un campo magnético, ¿sí? Y esa carga se mueve, sobre esa carga aparece una fuerza, ¿sí? Que, digamos, este, que, digamos, que actúa sobre la carga. Sin embargo, digamos, digamos, uno observa que hay también fuerzas electromotrices inducidas en el caso de conductores que, digamos, están estáticos cuando varía el flujo magnético, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Digamos, yo en el caso del dínamo yo entendía que hubiera una fuerza electromotriz porque, digamos, actuaba la fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Sin embargo, digamos, se observan que hay, digamos, también fuerzas electromotrices inducidas sobre conductores que no se están moviendo. Y entonces la pregunta es ¿quién, digamos, es el responsable de mover las cargas? ¿sí? Y entonces, digamos, para eso es que aparece el concepto, digamos, de campo eléctrico inducido. ¿sí? Bueno, que ahora vamos a tratar de entender. ¿sí? Bueno, el dibujito este es medio complicado, pero bueno, vamos por parte. Imagínense que tenemos un cilindro, digamos, el cilindro celeste que tiene sección A, ¿ok? Y que está representado en el dibujo. Y sobre ese cilindro arrollamos, digamos, un cable negro, ¿ok? Por el cual hacemos circular una corriente I. ¿sí? Entonces, digamos, ese, digamos, ese solenoide por el cual circula una corriente generaría, digamos, un campo magnético en su interior, ¿ok? Que está representado por el campo, por ese, digamos, vector celeste, ¿sí? Que sería el campo magnético generado por el, digamos, el solenoide. Ahora, si la corriente que circula, ¿sí? por el cable negro variara con el tiempo, entonces, el campo magnético en el interior de ese solenoide también variaría con el tiempo, ¿ok? Entonces, tendríamos la situación de un flujo, digamos, magnético variable, ¿ok? Ahora, imagínense que yo ahora, digamos, rodeo, ¿ok? al solenoide con una espira amarilla, ¿ok? Y esa espira está conectada, digamos, a un amperímetro, a un galvanómetro, ¿ok? Entonces, cuando se produce, digamos, una variación del flujo magnético que atraviesa esa espira, ¿ok? La ley de Faraday y Lenz, ¿qué nos dice? Nos dice que, digamos, sobre la espira amarilla se va, digamos, a inducir, digamos, una corriente que va a intentar oponerse al cambio en el flujo magnético, ¿ok? Pero fíjense que ahora, digamos, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el responsable de mover a los portadores de carga que están en, digamos, en la espira amarilla? ¿Por qué? Porque esos portadores de carga en principio digamos, están quietos, ¿ok? Entonces, sobre ellos no puede haber una fuerza magnética, ¿sí? Porque para que haya una fuerza magnética requiere que haya, digamos, requiere que haya movimiento, ¿sí? Ni siquiera, digamos, hay campo magnético porque el campo magnético está confinado en el interior del solenoide. Entonces, de vuelta, ¿quién es el responsable de mover las cargas? Para entender que, digamos, esas cargas están en movimiento, se produce una, digamos, una fuerza electromotriz inducida, lo que decimos es que, bueno, digamos, como consecuencia de la variación del flujo magnético, se produce, digamos, un campo eléctrico inducido que, digamos, un campo eléctrico sí puede mover cargas que están quietas. ¿se entiende? ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, digamos, la idea del campo eléctrico inducido sería la siguiente. Yo tengo un flujo magnético, ¿sí? Que es el producto del, digamos, en este caso, en el ejemplo que les estoy diciendo, es el producto, digamos, del campo magnético B generado, digamos, por el, digamos, el cable arrollado negro, ¿sí? Multiplicado por el área, ¿sí? La sección A. ¿Ok? Ahora, el campo magnético generado por una corriente, ¿sí? Sería, digamos, mu cero por el número de vueltas que tenga la espira por, digamos, la corriente y, digamos, este, multiplicado por A, ¿sí? La sección, eso me daría el flujo magnético, ¿sí? Ahora, si la corriente varía con el tiempo, ¿sí? Entonces, el flujo magnético también va a variar con el tiempo. Y si hay una variación del flujo magnético con el tiempo, va a haber una fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida, ¿sí? va a ser, digamos, proporcional, entonces, digamos, a la constante mu cero, va a ser proporcional al número de vueltas, al área y a la variación, digamos, de la corriente sobre, digamos, el conductor negro. Acá de vuelta, ¿qué me olvidé? Me olvidé un signo. Después se los voy a corregir todo en la versión que cuelgo en la página, ¿sí? Acá también hay un signo menos, ¿sí? De diferencia. O mejor, vamos a corregirlo. Un situ. Ok, esto sería, entonces, acá, vamos a poner un signo menos. Y acá, vamos a poner un signo menos. Bueno, entonces, ok, lo que decimos entonces es que hay una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Y esa fuerza electromotriz inducida, fíjense que la podemos pensar, ¿sí? como, digamos, este, como una integral de línea, ¿sí? Del campo eléctrico inducido, E, ¿sí? Que realiza un trabajo, ¿sí? Digamos, para hacer circular, ¿ok? Las, este, las, los portadores de carga, ¿sí? Digamos, en, a lo largo de la espira, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es que, en este caso, ¿sí? La variación del campo, digamos, del flujo magnético, ¿sí? Me produce una fuerza electromotriz inducida, pero esa, digamos, esa fuerza electromotriz inducida, ahora la escribo, digamos, en términos de un campo eléctrico, ¿sí? Que realiza trabajo, y ese trabajo que realiza el campo eléctrico es el responsable de la diferencia de potencial, ¿sí? Épsilon, ¿ok? Y esta sería una manera alternativa de escribir, entonces, la ley de Faraday, digamos, vinculando la, este, ¿cómo es? Uy, perdón, están viendo la pantalla, sí, ¿no? Eh, sí, 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 pero es que la vemos. Ok. Eh, vinculando a la variación del flujo, digamos, del campo magnético con el campo eléctrico inducido E, ¿ok? Bueno, bien, entonces, con esto estaríamos acá, bueno, una, una aplicación, digamos, muy importante del campo eléctrico inducido son los transformadores, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que, digamos, en la, la corriente que llega, digamos, a sus casas, ¿sí? El, eh, la, la tensión, ¿sí? Es, eh, es de 200, 220 volts, sin embargo, en Estados Unidos es 110. Entonces, digamos, ahora los, los, los dispositivos en general se adaptan a la corriente que haya, ¿sí? Pero antes cuando uno compraba, digamos, un aparato en Estados Unidos tenía que tener mucho cuidado cuando lo traía, ¿por qué? Porque necesitaba, digamos, un transformador para enchufarlo, ¿sí? Porque el aparato funcionaba con 110 volts en lugar de 220, ¿sí? Ahora, ¿cómo funcionan los transformadores? Bueno, un transformador justamente, digamos, puede funcionar, digamos, a partir de, digamos, del, como se llama, del principio de inducción. La idea, ¿sí? Es, supónganse que, digamos, este, nosotros tenemos un, un solenoide que está alimentado, ¿sí? Con una corriente que varía, digamos, que varía con el tiempo, ¿sí? Una corriente, digamos, alterna. Ahora, esa corriente que varía con el tiempo lo que genera es un campo magnético, ¿sí? Este, en el interior de la espira, ¿sí? Ahora, si nosotros colectamos ese campo magnético con otra espira, ¿sí? Ese campo magnético, digamos, va a inducir en la segunda espira una, digamos, de vuelta, una fuerza electromotriz. Ahora, la fuerza electromotriz, digamos, que, digamos, este, que recoge el segundo bobinado depende del número de espiras que tenga. Entonces, por ejemplo, si yo paso le aplico a una primera espira, ¿sí? La de la izquierda, ¿sí? Digamos, una tensión de 220 volts, ¿sí? ¿Ok? A ver, bueno, en este caso, mejor, piénsenlo, si le aplico una tensión de 110 volts, ¿sí? Y luego lo recojo, ¿sí? Digamos, en una espira que tiene el doble de vueltas, ¿sí? Voy a transformar esos 120 volts en 220, ¿ok? O sea, la idea es que, digamos, la, digamos, en una espira y otra, la relación que hay entre la variación del flujo magnético, ¿sí? Y la fema inducida, ¿sí? Esta, es proporcional al número de espiras. Como, digamos, el flujo magnético es el mismo en las dos, ¿sí? Entonces, uno puede obtener una relación entre las dos fuerzas electromotrices que es directamente, digamos, proporcional al cociente entre el número de espiras de uno y otro, ¿ok? Y entonces, ese es el principio de funcionamiento de, digamos, de los transformadores, ¿sí? Fíjense que, por más que uno puede aumentar, o reducir, ¿sí? La fuerza electromotriz, eso no quiere decir que aumente, digamos, o reduzca la potencia o la energía, porque siempre, digamos, la potencia, ¿se acuerdan? Estaba dada por el producto de la fuerza electromotriz por la corriente, ¿ok? Entonces, si bien, digamos, cuando uno, este, digamos, relaciona, espiras con, digamos, con un número mayor, bobinas con un número mayor o menor de espiras, ¿sí? Siempre, digamos, la potencia, ¿ok? va a estar dada por el producto de la diferencia de potencial, ¿sí? y la corriente, digamos, o sea, cuanto más, este, digamos, cuanto más diferencia de potencial consiga, ¿sí? por así decirlo, menor intensidad de corriente voy a tener, ¿ok? Y entonces, digamos, el transformador no crea energía, simplemente transforma la diferencia de potencial, ¿sí? ¿ok? Bueno, fíjense, digamos, en los tendidos de red eléctrica, ¿sí? La energía que viene, digamos, por los postes de luz, bueno, en la ciudad no, pero en las afueras, en general trae una tensión que es bastante mayor de algunos miles de volts, ¿sí? Y antes de, digamos, de entrar a la casa lo que, digamos, ocurre es que se transforma en la tensión de 220 usando, digamos, uno de estos transformadores que usan el principio de inducción, ¿ok? No sé si esto está, digamos, ¿queda claro? ¿Sí? Sí, 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 también queda claro. Bueno, la, digamos, los campos eléctricos inducidos y, digamos, las corrientes que se generan en materiales, digamos, debido a estos campos eléctricos que se llaman corrientes parásitas tienen, digamos, muchísimas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, digamos, una aplicación de los, digamos, de los campos eléctricos inducidos por campos magnéticos variables son, digamos, los discos rígidos de las computadoras. No sé si alguna vez se han, digamos, desarmado una computadora, ¿sí? La información, la memoria, ¿sí? Se guarda en lo que se llama un disco rígido. Y el disco rígido se llama así porque es, digamos, es un disco que, digamos, que puede magnetizarse, ¿sí? Este, digamos, en la forma que nosotros querramos. Es decir, sobre la superficie del disco se pueden inducir, ¿sí? Campos magnéticos, ¿sí? Este, digamos, en cada partecita del disco, ¿sí? Y entonces ese disco gira y se le acerca, digamos, un, digamos, una patita, acerca una bobina, ¿ok? Cerca del disco que está girando y entonces los campos magnéticos variables que hay se traducen en una, digamos, en una corriente que es recogida y esa es la información que está almacenada en el disco. O sea, la, la, la información está almacenada por, digamos, campos magnéticos que, digamos, están grabados en ese disco con un pattern particular y que es, digamos, es, este, recogido o grabado, ¿sí? Por un, por un solenoide. Cuando graba, digamos, este, lo que hace el solenoide es, 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 es magnetizar, digamos, distintos lugares del disco con distintos valores de campo magnético. Cuando lee, lo que hace es, digamos, es, ¿cómo se llama? Lo que hace es, es recoger, ¿sí? Este, en forma de una corriente la variación del campo magnético. Fíjense que, digamos, también las, este, las, las, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, ¿sí? O cuando van a un cajero, ustedes pasan, ¿sí? La, digamos, la tarjeta por un, por un lector. ¿Qué es lo que hacen con esa acción? Lo que están haciendo, ¿sí? Es que el campo magnético, ¿sí? Que tiene, digamos, la cinta negra que está detrás de la tarjeta, ¿sí? Lo hacen mover sobre un, sobre un solenoide, ¿sí? Y ese solenoide lee las variaciones del campo magnético de la, de la tarjeta de ustedes y la traduce en una señal que es reconocida, digamos, por el, por el cajero, ¿ok? Entonces, es otro efecto de inducción y es necesario el movimiento, ¿sí? Para que, para que, digamos, el campo magnético variable se traduzca, ¿sí? En una, en una, en una FEM, en una FEM inducida, ¿sí? Digamos, el, el mismo efecto también, digamos, de, de generación, ¿sí? De corriente se usa, por ejemplo, en los autos, en los autos híbridos. Los autos híbridos tienen, digamos, una batería, ¿ok? Que mueve un motor, lo habíamos visto en algunas clases atrás, ¿sí? Que es básicamente una espira girando en un campo magnético, ¿ok? Ahora bien, cuando estos autos quieren frenar, ¿sí? Este, lo que hacen, ¿sí? Es, hacer que el motor, ¿sí? En lugar de funcionar como un motor, funcione como un, digamos, como un, como un generador, es decir, digamos, aprovechan el movimiento, ¿sí? De la espira en el campo magnético para generar una corriente y esa corriente carga las baterías, ¿ok? Entonces, de esa manera, ¿sí? Cuando frenan, en lugar de, digamos, convertir la energía cinética en calor que se disipa, ¿sí? El auto, digamos, híbrido lo que hace es, digamos, este, utilizar esa energía cinética, ¿sí? Para generar, digamos, una corriente inducida que carga las baterías y entonces así, digamos, conservar más, más la energía, ¿sí? Los efectos de inducción también se utilizan para generadores, por ejemplo, digamos, en los aviones, la hélice, ¿sí? Está conectada a un, digamos, a un cigüeñal, a un eje, ¿sí? Que es movido por el motor, ¿sí? Ese eje, generalmente, tiene, digamos, un imán en el interior, ¿sí? Que se mueve y entonces ese movimiento se puede recoger con una estira y entonces ese campo magnético variable genera, digamos, una corriente que alimenta los instrumentos, digamos, eléctricos y electrónicos del avión, ¿sí? Y aún en el caso en que el motor se descomponga, ¿sí? Como la hélice sigue girando, ¿sí? El, digamos, el generador sigue alimentando de energía eléctrica, ¿sí? Al, digamos, al interior y a los instrumentos de la cabina, ¿ok? A ver, ¿qué otras aplicaciones? Por ejemplo, los detectores, ¿sí? A través de los que uno pasa en los aeropuertos y que detectan, digamos, metales, ¿sí? Típicamente también, digamos, utilizan el fenómeno de inducción. La idea de esos detectores es que, digamos, por un lado, ¿sí? Imagínense que de un lado, digamos, uno tiene una bobina transmisora que genera, digamos, un campo magnético. Ahora, ese campo magnético genera en los conductores corrientes inducidas y esas corrientes inducidas luego son detectadas en un segundo, digamos, en una segunda, digamos, espira receptora, ¿ok? Entonces, cuando uno pasa con un, digamos, objeto que está hecho con, digamos, un conductor, entonces, se genera una señal, digamos, en la bobina receptora, ¿ok? Y entonces, así funciona el detector. ¿sí? En los negocios, incluso, digamos, para que la gente no se robe las cosas, ¿sí? A veces ponen unos stickers, ¿sí? Y en esos stickers, digamos, lo que hay es impreso un, digamos, una especie de circuito, ¿ok? De manera que cuando uno pasa por la puerta del negocio, ¿sí? Un campo magnético induce, ¿sí? En ese circuito, digamos, una corriente, esa corriente induce un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético extra es detectado por, digamos, una, otra bobina que está del otro lado, ¿ok? O lo mismo, los, ¿cómo se llama? Los detectores de metales, ¿sí? ¿Ok? También funcionan con el mismo principio, se genera, digamos, un campo magnético, ese campo magnético, genera corrientes inducidas en los objetos metálicos, ¿sí? Y entonces, un receptor, ¿sí? Este, mide esas corrientes inducidas, ¿ok? Y dice si, digamos, si hay un objeto metálico o no, digamos, debajo de la tierra, ¿ok? También hay fenómenos inducidos muy impresionantes en la naturaleza, y un, digamos, un ejemplo es, digamos, son las lunas de Júpiter. Resulta que Júpiter, digamos, tiene alrededor de él un campo magnético muy, muy intenso, ¿sí? Y, digamos, hay una luna que se llama Io, ¿sí? Que se mueve en la órbita, digamos, de, digamos, que orbita alrededor de Júpiter, y entonces, cuando, digamos, se va moviendo alrededor de Júpiter, digamos, lo que está, digamos, haciendo es moverse en un campo magnético que no es uniforme. Ahora, esas, digamos, ese movimiento lo que genera son, digamos, corrientes inducidas en, digamos, en la superficie de la luna esta de Júpiter, y esas corrientes inducidas calientan tanto, ¿sí? la luna de Júpiter que tiene actividad volcánica debido a ella, ¿ok? Bueno, entonces, estos son todos ejemplos, digamos, de campos magnéticos variables, ¿sí? Que, este, producen corrientes inducidas en circuitos o en materiales conductores, ¿ok? Bueno, bien, a ver, ¿qué estamos? Bueno, con la ley de Faraday, entonces, completamos las, digamos, las ecuaciones que rigen el electromagnetismo y que fueron, digamos, sintetizadas por, digamos, por Maxwell a fines del siglo XIX. Fíjense, nosotros, varias clases atrás, habíamos introducido primero la ley de Gauss, ¿sí? que me relacionaba, digamos, el flujo del campo eléctrico con, a través de una superficie cerrada, con las cargas eléctricas que quedaban encerradas por esa superficie. También habíamos visto, digamos, un análogo magnético que, como no había monopolos magnéticos, entonces, simplemente nos decía que el flujo del campo magnético, digamos, a través de una superficie cerrada era cero, ¿ok? También vimos la ley de Ampere, ¿sí? que nos relacionaba la integral de línea del campo magnético con, digamos, las corrientes, ¿sí? ¿Cómo que se llama? Y la modificación que había introducido, o la generalización que había introducido Maxwell, ¿se acuerdan la clase pasada? Para explicar qué era lo que pasaba con un capacitor, donde, digamos, si bien no había una corriente física, ¿ok? También, digamos, había un campo magnético y entonces, él había relacionado, ¿sí? La circulación, digamos, del campo magnético con la variación del campo eléctrico, digamos, en el capacitor, por ejemplo, ¿ok? Y finalmente, la ley de Faraday, ¿sí? Que, digamos, nos relacionaba la variación del flujo magnético con el tiempo, con, digamos, el campo magnético, el campo eléctrico inducido, ¿ok? Que vimos hace un ratito, ¿ok? Ahora, si uno usa, digamos, la definición de flujo eléctrico y flujo magnético, ¿ok? Y entonces, los reemplaza en la ley de Ampere y en la ley de Faraday, ¿sí? Y usa también la relación que hay entre la constante mu cero y epsilon cero, ¿sí? Que yo les había dicho en algún momento que el producto era igual a la inversa de la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Este, y además, digamos, piensa la situación en que no hay cargas ni hay corrientes, ¿sí? O sea, uno está en, digamos, en el vacío, ¿ok? Uno puede, digamos, reescribir la ley de Ampere y la ley de Faraday de esta manera, ¿ok? Como está escrito acá, ¿sí? Simplemente lo que hicimos fue reemplazar la definición de flujo eléctrico, flujo magnético, ¿sí? Y suponer que no hay cargas, digamos, que no hay cargas ni corrientes. Y estas son lo que se conocen como las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dicen las ecuaciones de Maxwell? En primer lugar, digamos, lo que nos muestran, ¿sí? Es que, digamos, hay una simetría muy grande entre, digamos, lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Fíjense que S1 sobre S2, si uno usara otras unidades, ¿sí? Supónganse que uno midiera las distancias, digamos, en unidades de lo que recorre la luz, digamos, en un segundo, entonces, S2 sería 1 y entonces sería todavía, digamos, más patente esa especie de simetría que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético, ¿ok? O sea, como que, digamos, en estas leyes la naturaleza está tratando en pie de igualdad el campo eléctrico y el campo magnético. Por otro lado, fíjense que lo que nos está sugiriendo estas ecuaciones, además de esa simetría entre el campo eléctrico y el campo magnético es que hay una relación entre la variación del campo eléctrico y la variación del campo magnético con el tiempo y el campo magnético y eléctrico respectivamente. O sea, la variación de uno es proporcional al otro. ¿Ok? Y esto, digamos, lo que llevó a la idea de que además de las soluciones de campo eléctrico y campo magnético que nosotros encontramos cuando teníamos una distribución de carga o una cierta configuración de corrientes, nosotros obteníamos digamos campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Sí? Ahora, lo que dicen estas ecuaciones es que además de esas soluciones en presencia de cargas corrientes y corrientes eléctricas digamos también podría haber digamos soluciones de campo eléctrico y campo magnético digamos en ausencia de cargas y en ausencia de corrientes. ¿Sí? De hecho digamos es algo así como que digamos una variación del campo eléctrico en el tiempo genera un campo magnético ¿Sí? Y a su vez la variación del campo magnético digamos en el tiempo genera un campo eléctrico y entonces es como que el campo eléctrico y el campo magnético ¿Sí? O variaciones del campo eléctrico y el campo magnético se van autosustentando y se van propagando en el tiempo. Bueno, en la clase que viene vamos a ver que Maxwell se dio cuenta ¿Sí? que digamos estas ecuaciones digamos admitían como solución digamos una solución es donde el campo digamos eléctrico y el campo magnético se propaga en el espacio ¿Sí? variando variando tanto el campo eléctrico como el campo magnético la velocidad de propagación es justamente C la velocidad de la luz ¿Ok? Y entonces digamos conjeturó que digamos que la luz era una onda electromagnética que se propagaba digamos en en el espacio una onda electromagnética que se propagaba en el espacio aún en el espacio vacío ¿Ok? Y la forma de esta onda electromagnética más común es la luz ¿Sí? Nosotros digamos la luz la digamos la distinguimos por su digamos por su color ¿Sí? Que tiene que ver con vamos a ver la clase que viene con la frecuencia y la longitud de onda característica ¿Sí? que tiene pero digamos hay ondas electromagnéticas que tienen otras frecuencias y otras longitudes de onda ¿Sí? Que son digamos y que no son digamos observables con con los ojos ¿Ok? Pero son digamos pero pueden ser detectadas ¿Ok? Que son por ejemplo digamos la radiación infrarroja ¿Sí? O la radiación ultravioleta que están digamos en los límites del espectro visible pero después hay otras digamos hay otras ¿Cómo se llama? Hay otras formas de radiación que digamos incluyen digamos la radiofrecuencia las frecuencias de radio las microondas ¿Sí? La radiación que hay digamos en microondas las las ondas electromagnéticas que usan un radar los rayos X las radiaciones gamma son todas digamos formas de radiación electromagnética ¿Sí? Que satisfacen digamos a estas ecuaciones ¿Ok? Y que no son ni más ni menos que perturbaciones de los campos eléctricos y magnéticos que digamos se propagan digamos y pueden propagarse tanto en el vacío ¿Sí? Porque no necesitan digamos cargas de ningún medio material para sostenerlo o también pueden propagarse en digamos en los medios materiales ¿Ok? Este digamos de alguna manera si bien a estas ecuaciones digamos o sea a las leyes de Gauss digamos la ley de Ampere y la ley de Faraday digamos las descubrió otra gente digamos las descubrieron ellos ¿Sí? Maxwell lo que hizo fue digamos extender la ley de Ampere y darse cuenta que las podía combinar todas ¿Sí? En estas soluciones y estas soluciones tenían digamos soluciones de ondas viajeras ¿Ok? Este que son digamos la que son la base digamos de las tecnologías del siglo XX ¿Ok? Entonces la clase que viene vamos a ver un poquito digamos vamos a discutir un poco de qué son digamos estas ¿Cómo se llama? Qué son estas ondas electromagnéticas que de alguna manera son la la culminación de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos que discutimos ahora ¿Ok? Bárbara No sé si tienen alguna pregunta Bueno a ver voy a cortar entonces el sharing corto la grabación